Muy buenos días amigos, yo soy tu amiga Gaby Machuca y hoy quiero compartir contigo esta reflexión que te va a hacer ver la vida de una manera más positiva. Dos hombres, ambos enfermos de gravedad, compartían el mismo cuarto semiprivado del hospital. A uno de ellos se le permitía sentarse durante una hora por la tarde para drenar el líquido de sus pulmones. Su cama estaba al lado de la única ventana de la habitación, mientras el otro tenía que permanecer acostado de espaldas todo el tiempo. Platicaban todo el día y hablaban de sus familias, de sus empleos, experiencias durante sus servicios militares, sitios visitados, etc. Todas las tardes, cuando el compañero ubicado al lado de la ventana se sentaba, se pasaba el tiempo contándole a su compañero de cuarto todo lo que veía por la ventana. Con el tiempo, el compañero acostado de espalda que no podía asomarse por la ventana, se desvivía por esos periodos de una hora durante los cuales se deleitaba con los relatos de las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba un parque con un bello lago. Los patos y los cisnes se deslizan por el agua, mientras los niños juegan con sus botecitos a la orilla del lago. Los enamorados se pasean de la mano entre las flores multicolores en un paisaje con grandes árboles y en la distancia hay una bella vista de la ciudad. A medida que el señor que estaba cerca de la ventana describía todo esto, su compañero cerraba los ojos e imaginaba un cuadro hermoso. Una tarde le describió un desfile que pasaba por el hospital y aunque él no pudo escuchar la banda, lo pudo ver a través del ojo de la mente, mientras su compañero se lo describía. Y así pasaron días, semanas y una mañana la enfermera al entrar para hacer el aseo se encontró con el cuerpo sin vida del señor cerca de la ventana. Con tristeza avisó para que se trasladara el cuerpo. Al otro día el otro señor con mucha tristeza pidió que lo trasladaran cerca de la ventana. A la enfermera le agradó hacer el cambio y luego de asegurarse que estaba cómodo, lo dejó solo. El señor con mucho esfuerzo y dolor se apoyó en un codo para poder mirar al mundo exterior y finalmente así tendría la alegría de ver por sí mismo todo aquello que aquel hombre le relataba. Pero oh sorpresa para lo que vio, fue la pared del edificio de junto. Confundido y entristecido le preguntó a la enfermera ¿qué sería lo que animó a su difunto compañero a describir tantas cosas maravillosas fuera de la ventana? La enfermera le respondió que aquel señor era ciego y no podía ver ni siquiera la pared de enfrente. Ella le dijo, quizás solamente deseaba animarlo a usted. Existe una inmensa alegría en poder alegrar a otros a pesar de nuestra propia situación. La aflicción compartida disminuye la tristeza, pero cuando la alegría es compartida se duplica. Si deseas sentirte próspero, basta con contar aquello que poses y que no se puede comprar con el dinero. Se ignora el origen de este relato. Este proporciona mucha alegría, satisfacción y suerte si se comparte con otras personas. Así que compártelo el día de hoy. Yo soy tu amiga Gaby Machuca, te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. Tú eres lo más importante. Contacta ya con tus emociones, todas esas cosas que no te hacen sentir bien y no sabes por qué. Es momento de que ya te atiendas. Tú eres lo más importante. Te voy a dar mis teléfonos 311-121-9244 y 311-909-5407. De todas maneras, aquí en la pantalla van a quedar para lo que se te ofrezca. Estamos siempre a tus órdenes. Puedes enviar WhatsApp o nos puedes llamar. Un beso. Gracias por ver el video.